Música Bueno, hoy ya nos vamos de la ciudad de Cusco Pasamos unos días increíbles Hicimos el tiempo en el Valle Sagrado Hicimos el Machu Picchu Y vivimos creo que uno de los mejores días de nuestras vidas acá Una ciudad increíble, con toda su mafia Y gracias a Ante el Traum por darnos una experiencia única en el mundo Y bueno, Marcos hizo esto todavía mucho más divino Todo, una gran experiencia, todo perfecto Y para volver, diez mil gracias Muchas gracias 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 Gracias